A la cuarta parte de un ángulo se le suma su tercera parte, resultando 7 grados. ¿Cuánto mide el ángulo? Bien, empecemos a la cuarta parte de un ángulo, o sea, x entre 4. Esta es la cuarta parte de un ángulo, se le suma, o sea, más su tercera parte. La tercera parte del ángulo es x sobre 3, resultando 7. Listo. ¿Cuánto mide el ángulo? Para hallar x en esta ecuación, como vemos una suma de fracciones, sumamos las fracciones. Para sumar las fracciones se multiplica en diagonal, 3 por x serían 3x, más, ahora la otra diagonal, 4 por x, 4x. Y debajo se multiplican los números que estaban debajo, 4 por 3, 12. Y esto es igual a 7. Ahora, en la parte de arriba se puede sumar, sería 7x entre 12. Y esto es igual a 7. 12, como está dividiendo, puede pasar al otro lado multiplicando. Así que va a quedar 7x es igual a 12 por 7. Pero 12 por 7 es 84, así que colocamos mejor de frente el 84. Listo. Ahora, como 7 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Así que va a quedar 84 entre 7. Esta división resulta exactamente 12. Así que la respuesta es x igual a 12. ¿Qué nos decía la pregunta? La pregunta decía, ¿cuánto mide el ángulo? Respuesta, el ángulo mide 12 grados. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!